Comenzamos con Eden Hazard. Según la prensa europea, el Chelsea ya ha aceptado la oferta del Real Madrid por el delantero belga de 28 años. Tras varios meses de durísimas negociaciones, por fin el Chelsea ha cedido. El Madrid pagará más de 100 millones de euros más bonus, aunque aún no se revela la cantidad exacta. Hazard firmaría un contrato de larga duración, probablemente de cinco años. De momento se encuentra en la concentración de la selección de Bélgica, por lo que su presentación se llevaría a cabo hasta la próxima semana. Por otra parte, el Tottenham ha pedido 113 millones de euros para dejar salir a Christian Eriksen. El jugador danés admitió el día de ayer que quiere probar otro equipo y el Tottenham ha aceptado dejarlo ir al Madrid siempre y cuando los blancos presenten esa oferta. Te dejamos la pregunta del día. ¿Vale Christian Eriksen 113 millones de euros? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Mundo Deportivo informa que el Madrid ya tiene prácticamente cerrado el fichaje de Mendy, lateral de Lyon. Sin embargo, la confirmación de su fichaje se ha retrasado y podría oficializarse en los próximos días. Solo están a la espera de que pase de reconocimiento médico y unas pruebas en la cadera. El costo de la operación rondaría los 50 millones de euros. Cancelo está muy cerca del Manchester City. Las últimas informaciones apuntan a que el acuerdo con la Juventus para el traspaso de lateral portugués rondaría los 50 millones de euros. Dani Ceballos es uno de los jugadores que podría abandonar el Real Madrid este verano. El jugador habló sobre su futuro pero no dio muchas pistas. Estoy feliz en Madrid, quiero triunfar en el mejor club del mundo. Zidane me ha hablado muy claro, no puedo revelarlo porque es privado. No soportaría un tercer año sin jugar. Me da igual dónde, pero quiero jugar. Aseguró. David Egea está en la mira del Paris Saint-Germain desde hace tiempo y el club francés ya está analizando la oferta que le presentarán a los Diablos Rojos. El precio del guardameta español ronda los 70 millones de euros. Sin embargo, Keylor Navas, el costarricense, también suena como sustituto de Jean-Louis Buffon en el PSG. El arquero del Real Madrid sabe que tiene que abandonar el club. El equipo francés es el último en sumarse al interés tras el anuncio de que Jean-Louis Buffon no continuará la próxima temporada. Veremos si el PSG llega a un acuerdo con el Real Madrid. El Barcelona podría cerrar el traspaso de The Light la próxima semana. Su postura es firme, no ofrecerán un euro más y debe decidir en los próximos días. El club catalán se ha cansado de esperar y quieren una respuesta lo antes posible. Es probable que se presente como nuevo jugador azulgrana la próxima semana. Neymar se ha quedado fuera de la Copa América por un esguince de tobillo. Se perderá todo el torneo que empieza el 15 de junio. Ahora el seleccionador deberá elegir un sustituto para el estrella del PSG. Los nombres que más suenan son los de Lucas Moura, Vinicius Jr. o Fabinho. Continuando con el caso de Neymar, la modelo brasileña Najilia Trindade Méndez afirmó que fue víctima de violación y agresión por parte del jugador brasileño. Fui víctima de violación, de agresión junto a violación sin preservativo. Mientras cometía el acto, continuó golpeándome fuerte en los glúteos. Por cierto, se filtró un video con la discusión entre Neymar y la modelo. Ambos se tumban a la cama. Ella se sube encima de él y segundos después, ella se levanta y lo agrede. Neymar declara ante el juez en los próximos días y la investigación continuará. Por si fuera poco, Mastercard ha suspendido su compañía publicitaria con Neymar. Así lo hizo saber a través de un comunicado oficial. Tenemos una serie de campañas de marketing, pero tomamos la decisión de parar todas las que incluyen a Neymar como embajador de nuestra marca hasta que el tema esté resuelto. Julian Draxler salió en defensa de su compañero en el Paris Saint-Germain, Neymar, tras sus acusaciones. Estoy seguro de que al final se demostrará que es inocente. No lo creo capaz de hacer algo así. Tiene nuestro respaldo. Estamos a su lado. Declaró. Álvaro Morata ha recuperado la sonrisa desde su llegada al Atlético en enero y así lo demostró. Quiero seguir muchos años en el Atlético. Me ha cambiado la vida. Firmar por este club ha sido lo mejor que me podía pasar. Declaró. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Esto es todo por el video de hoy. Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales.